¡Duélale a quien duela! De los juristas del horror, complazcamos a Nicolás Maduro en esta cosa de los cuatro años del presunto atentado de magnicidio. Cuando estalló una cosa frente al palco presidencial en la avenida Bolívar, dicen que hubo militares heridos, los escuchaba ayer y tal, pero bueno, epa, si era una bomba, con un kilo de C4, que era de lo que hablaba Jorge Rodríguez ayer en la Asamblea Nacional, mira, yo te aviso, Chirulí, vamos a ver, amigas y amigos, una de las comunicaciones a través de redes sociales que familiares, en este caso, Loredana Hernández, hija, de uno de los generales de alta graduación, general de brigada de la Guardia Nacional, Héctor Hernández de Acosta, una vez supo de la sentencia condenatoria de su padre, pues compartió con el mundo entero. Vamos a ver, adelante, Yandri, por favor. Hoy, 4 de agosto del año 2022, acaban de sentenciar a mi papá, al general Héctor Armando Hernández de Acosta, a 16 años de injusta prisión. No bastaron los cuatro años detenido ilegal y arbitrariamente en la DGCIM. No bastaron las mentiras, no bastaron los allanamientos ni la persecución familiar. Solo debo decirles a aquellas personas que se encargaron de fabricar toda esta mentira, que no tienen idea del daño que nos hicieron como familia, no tienen idea del daño que esto significa para una persona que en su vida ha cometido un delito. Mi papá es inocente, y así se demostró durante estos cuatro años. Yo solamente puedo decirle a mi papá que aquí vamos a continuar, que yo lo quiero mucho, y que no me cansaré hasta encontrar su libertad. No tengo más nada que decir. Para encontrar su libertad, pues abre fuego de una vez. Cuando dice no descansará, ciertamente no descansa. Hoy va a estar ella, Loredana, con nosotros aquí, en la entrevista, contando la verdad. Porque la verdad, recuerdan ustedes aquella máxima cristiana, la verdad nos hará libres. Su papá, el 13 de agosto, fue detenido. Y nosotros vamos a reponer el momento en que el propio general Héctor Hernández de Acosta decía que por órdenes de Nicolás Maduro estaban destruyendo las puertas de su casa para llevárselo preso e involucrarlo en algo de lo cual él ya decía, como lo mantuvo hasta el final, es absolutamente inocente. Aquí viene la memoria, que es obligante para nosotros. Adelante. Me identifico, soy el general de brigada Héctor Armando Hernández de Acosta. Me encuentro en mi vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, en compañía de mi familia. Y ha llegado la Dijecín sin ningún orden de allanamiento, sin ninguna orden de aprehensión. Y me quiero obligar a la fuerza a que los acompañe. Me declaro inocente de cualquier situación que se me quiera atribuir de una manera perversa. Estos jóvenes del Dijecín han llegado a mi vivienda de una manera violenta, pretenden irrumpir, ya mandaron a buscar las herramientas para llevarme detenido, supuestamente por orden del presidente de la República. Me identifico, soy el general de brigada... Ahí estaba, iban a romper, y en efecto, más adelante vamos a ver la foto de cómo rompieron las puertas de su casa, ¿no? Miren ustedes, vamos a ver esta fotografía porque aquí viene, aquí viene el detalle, como diría Cantinflas. Esta fotografía de Mario Silva, militante, emboinado, sirva como marco para recordarle a todos ustedes que estos tipos no dan puntada sin dedal. En el programa La Hojilla, unas cuantas horas antes de que Tare William hiciera lo que hizo para tratar de amainarlo de la sentencia dándole volumen y fuego al caso de nuestra compañera Carla Angola, creando un caso, inventando un caso de apología al delito de magnicidio, porque además él llegó en un momento a decir, Tare William, que Carla habló las cosas como si tratara de un chiste. No, no, nunca, ni se rió, ni le pareció un chiste, ni nada por el estilo. Ustedes tendrán cómo verlo, ya lo han visto. Ustedes, por los hechos, les conoceréis. Antes de demostrar cómo el aparato propagandístico estaba armado desde el día anterior, yo debo recordar por contexto obligatorio que debo hacer como periodista de algunos años en el ejercicio de esta profesión, que estamos a la espera de la presentación de un nuevo informe de la Comisión Independiente de Verificación de los Hechos de Violación contra los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que viene durísimo, porque ¿cómo más puede venir? ¿Cómo más puede venir? Y que en estos momentos en que se está a la espera de una respuesta de la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional y que se está a la espera justamente de la llegada, con su impacto de por medio de ese nuevo informe venido desde la Organización de las Naciones Unidas, a Maduro le conviene vestirse de caperucita, o mejor dicho, de la abuelita de caperucita roja, la víctima. Espérese usted que si hubo actuaciones militares, que si hubo actuaciones policiales, que si hay presidios políticos, que si hay tal, es porque se trata de unos asesinos y asesinas. Como ayer gritaba desaforadamente en la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Colotordoc. Recuerden que cuando yo lo refiero a Colotordoc, era la manera en que el gato Félix se refería a Doctor Loco, que le decía Colotordoc, que es Doctor Loco al revés, y él es enrevesado. Colotordoc, Jorge Rodríguez. Ahora, este señor que está aquí, durante las últimas fechas, ha sido encargado por el régimen dictatorial a tratar de contener la rebelión interna que sufre la dictadura, sobre todo por los llamados originales de Chávez, que además han encontrado un hueso para roerlo y roerlo y roerlo con el tema de ONAPRE, la Oficina Nacional de Presupuesto, y que le están quedando mal a todos los trabajadores con las promesas que le habían hecho de nuevos sueldos, nuevos bonos, bonos vacacionales, las pensiones, las jubilaciones y cosas por el estilo. Y además lo tenían, como él se dice diputado, dedicado a cosas, digamos, mucho más intelectuales. Unas horas antes, el tipo volvió por los fueros de la antigua hojilla, en la que era la bruja escrutora de los medios. A ver, bruja Mario Silva, ¿cómo fue que te exhibiste un día antes contra Carla Angola? A ver. ¿Quieren ver algo? Carla Angola. Vamos a ver, Carla Angola. Rueda. Periodismo, yo creo en el sujeto que eres. Hola, mi nombre es Carla Angola, soy periodista americana. El sujeto que eres. Carla americana. El sujeto que eres. Carla americana. Sí, estoy muy feliz. Hay un comentario siempre, cada vez que hay, por ejemplo, matan a un líder de una organización criminal, como ocurrió hoy, al segundo al mando de Al Qaeda. Estados Unidos utiliza un dron y pues desaparece a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años. Quien fue, por cierto, médico hasta de Osama Bin Laden. Once años después de matar a Osama Bin Laden. ¿Y qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo, obviamente, apología de su asesinato. ¿Y qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo, obviamente, apología de su asesinato. Y así es muy fácil estar siempre decaídos y también decepcionados. ¿Ah? Sí, ella dice, pero sin ninguna vergüenza. Pero es una pregunta válida, porque además, si estamos sopesando las amenazas, ¿cómo hace esta deducción Estados Unidos? Sino que además hoy coincide con que Irán está prometiendo la utilización de ojivas nucleares y además desaparecer Nueva York. Y además tienen un aliado dentro de tu propio hemisferio. ¿Tú tienes una respuesta para esa pregunta tan frecuente en las redes? Porque creemos que cada pelea es la batalla final. Y no, nunca habrá batalla final. ¿Cómo está, Carlangola? ¿Qué cómo está, Carlangola? Que a la cola está bien. Estaba claro que el aparato propagandístico comenzó a difundirse desde el día anterior. Ahora, fíjense ustedes. Que incriminen a alguien en delitos forjados es pan nuestro de cada día de los regímenes dictatoriales y más de este, el venezolano, que perdió todo pudor y que a cuestas lleva cerca de 400 muertes en eventos políticos, manos manchadas de sangre. Asesinos, asesinas, Jorge Rodríguez, ustedes y sus esbirros. Es la verdad, es la pura verdad. Y de Carlangola, a propósito de esto, de asomarla ahí, porque después tuvo la cachaza de decir que tenía por su actitud, me refiero a Mario Silva, que ir a un psiquiatra y a un sexólogo. Mire, yo le voy a decir una cosa a este ser escatológico, de quien voy a tener que obligatoriamente hacer uso de memoria periodística y recordar la grabación de cuando él daba cuenta a un jefe suyo cubano, arrastrado, lamiéndole las botas, de todo cuanto acusaba a un ministro de la defensa, a Diosdado Cabello, a quien defiende ahora con tanto ardor y con el pecho pelado así y su barrigota expuesta. A Carlangola no la burla quien quiere, sino quien puede. Y usted está muy lejos de burlarla. No conozco realmente más allá de gente de Baja Ralea como tú, Mario Silva, que crea que puede burlarse de ella. El resto no, el resto la respeta. Es así, duélale a quien le duela. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Duélale a quien le duela.